Y bueno, vamos a la más reciente información sobre lo que ocurre en Sudáfrica, una nación conmocionada por el fallecimiento del Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Latinoamérica y el mundo están de duelo y les contamos que este viernes en Johannesburgo, el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, declaró una semana nacional de duelo en ese país y anunció detalles sobre el funeral de Estado para el Nobel de la Paz. He will be late to rest. Él será enterrado el 15 de diciembre en Cuno, en la provincia de Cabo Oriental. Debemos todos trabajar juntos para organizar un funeral, lo más apropiado posible para el hijo extraordinario de nuestro país. Y el padre de nuestra joven nación.